¿Qué es la sensación de los espacios? 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 que ellos, por ejemplo, ese columpio está creado por los niños, por y para ellos. Diferentes tipos de construcciones, a la altura de los más pequeños, propuestas en mesa, al aire libre, porque las mesas están siempre en las aulas y al aire libre está vacío. Igual las aulas podrían estar vacías y en el patio podríamos poner unas mesas para que los niños estén trabajando en cosas. Hay muchas posibilidades, infinitas, infinitas posibilidades. Por eso tenemos que sospechar, tenemos que, cuando todas las aulas son iguales, porque habiendo infinitas posibilidades, ¿por qué resulta que las aulas se parecen tanto? Y buscamos aulas en Latinoamérica y se parecen, y buscamos aulas en la India y se parecen. Entonces, eso es sospechoso, porque al fin y al cabo vosotros sois diferentes, nuestros niños son diferentes. Vamos a intentar probar otras cosas, probar qué pasa si sacamos mesas y sillas al pasillo e igual creamos un ambiente un poco más relajado, ¿no? Por ejemplo, los pasillos. Esta, por ejemplo, es una propuesta de hace, nada, antes de ayer, hicimos esto, en un pasillo, y ya que muestro, os he traído las fotos. Bueno, son cosas muy sencillas, ¿veis? Unos lapillos, unas pelotas y un poco de luz. Estos focos que estáis viendo aquí. Y crea un ambiente, crea una determinada, un fuego, una experimentación. Todos estos pasillos van mutando, van cambiando y cada día cuando los niños vienen, se encuentran con diferentes propuestas. Algunas se sostienen un poco más en el tiempo, otras van cambiando. Un poco según nos va pareciendo, ¿no? Que es el momento de proponer cosas diferentes. ¿Materiales? Todos los que se os ocurran. Sí, sobre todo si son repetidos. ¿Por qué tiene sentido que sean muchos repetidos? Porque eso genera los desestructura. Cualquier material, el que sea, que lo repetimos muchas veces, de repente puede utilizarse para cosas diferentes, ¿no? Eso lo tenéis claro. Pero un poco lo que os decía también, Pablo, esta mañana, respecto a la... En aras de la seguridad no hemos perdido la experimentación, la riqueza de la experimentación. Es decir, hay tantas normativas para 0-3, nada es para 0-3. Simplemente nada es para 0-3, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos niños de 0-3? Pues nada, no les damos nada. Y en el momento que es más importante que ellos palpen, gusten, experimenten, toquen, no pueden tocar nada. Ni siquiera cuando... Y entonces, eso lo cogemos como tónica. Yo, por supuesto, que creo una seguridad. Y si tenemos una persona con 25 niños, no podemos dejarle cosas con las que se puedan atragantar. Evidentemente. Pero no se atragantan con todo. Parece que incluso los padres, como ya lo tenemos como práctica, incluso cuando estamos viendo al niño, le tenemos al lado, le tenemos aquí, le estamos mirando, no, se va a atragantar. Entonces, podemos dejarle que experimente con control, porque vamos a... Entonces, pero antes de dejarle que experimente, seremos arrebatados, ¿no? Cualquier objeto que tenga en las manos. Entonces, nosotros pensamos y educamos mucho a las familias en este sentido. Entonces, hacemos muchos espacios en familia que vienen, que ellos vienen y van también viendo que no pasa nada, que pueden dejar a los niños probar las cosas. Las probamos nosotros. Dicimos, niños lo meten a la boca y en vez de decirles, no, déjale que lo metan a la boca, yo hago lo mismo, ¿no? Que el niño meto las cosas también a la boca. Entonces, captan el mensaje, ¿no? De que igual no pasa nada. Entonces, eso va permeando. Porque para mí, yo generalmente hago sesiones cortas. Tengo con esos niños una hora y cuarto. Esa hora y cuarto espero que les sirva, pero yo necesito llegaros a vosotros. Necesitamos llegar a los padres. Porque son los que pasáis un montón de horas con ellos. Vosotros pasáis un año o tres con ellos 25 horas a la semana y vosotros tenéis la capacidad de cambiarle la vida, ¿no? Para bien o para no también. Y los padres van a pasar con ellos toda la vida. Entonces, si conseguimos cambiar, casi me importa más que vengan los padres que los niños. Porque si conseguimos transformar un poquito, un poquito, un poquito en los padres, hemos hecho una labor enorme. Entonces, hay que introducirles en los espacios de aprendizaje. Hay que explicarles las cosas. ¿Molestan? Pues les explicábamos cómo hacer para que no molesten, ¿no? Pero no les sacamos de los espacios. Lo sensorial es algo a lo que somos muy sensibles. A integración artística es algo que trabajamos mucho, ¿no? Porque estamos parando, limitamos, hasta aquí es dibujo, hasta aquí es, esto es música, esto es dibujo. Yo de pequeña iba a clase de música, iba a clase de dibujo, iba a clase de danza y eran como si fueran tres mundos separados. Y al final, estudié una carrera de música, estudié una carrera de diseño y eran dos mundos separados. Yo he tenido que empezar a trabajar en el mundo de la educación para darme cuenta que en realidad está todo mucho más articulado. Y, como siempre, especialmente en los niños. Cuando un niño se pone a experimentar con la pintura, no, dejemos de preguntarles qué están dibujando, si ellos están en la simbólica, ya nos van a contar muy orgullosos qué es una vaca. Pero muchas veces hacen un trazo y nosotros ya vamos y decimos, ¿qué es, no? Una vaca. Y se lo inventan en el momento, porque lo que ellos están haciendo es experimentar con la pintura, ¿no? Y entonces nosotros cogemos y ponemos una vaca. Se lo escribimos, ¿no? Y lo ponemos en la pared. Y ahí se queda y ya no seguimos trabajando sobre ese dibujo. Entonces los niños aprenden desde el punto de vista del desarrollo creativo que cualquier cosa que hagan así es muy bonito, está muy bien y ya está. Y ya no trabajamos más sobre ello. Esto a mí me pasa cuando los niños que están acostumbrados a esto lo reciben los talleres, hacen cuatro rayas y ya está, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho con las narraciones. Las narraciones de los objetos y las narraciones de las propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo está concatenado y le vamos haciendo como oír los conductores, como si fuera contando un cuento, ¿no? A través del material. Y las cosas se relaboran y se relaboran. ¿Y cuando crean una cosa me lo puedo llevar? Generalmente no. Generalmente lo desmontamos y lo volvemos a usar, ¿no? Utilizamos ese concepto de que es un prototipo. Le sacamos una foto, luego seguimos trabajando sobre ello, le cambiamos de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad. Cambiamos todo lo que podemos, ¿no? Aquí, pues eso, es como utilidad fina, es como utilidad huelza, geometría, plástica, ¿no? Esto tiene que ver con una de las áreas que trabajamos bastante, que es lo que nosotros hemos llamado arte progresivo, que es la idea de que son como juegos, ¿no? En los que nosotros proponemos una regla, pero luego la forma de hacerlo es libre. Es decir, en este caso, por ejemplo, pues es pintar un triángulo, bueno, pintar. Vais a hacer algo de esto luego, varias propuestas de este estilo de arte progresivo. Yo os doy una pauta y luego vosotros con eso interaccionar libremente. Lo interesante es, lo más interesante es cuando esto lleva a propuestas que en sí mismo es un juego el elaborarlo, pero luego lo que elaboramos también es un juego. Eso pasa, por ejemplo, con estos triángulos. No os explico más, porque los he traído. En otra vida, esta fue su primera vida, luego han tenido una segunda vida y ahora son negros, han cambiado, ¿no? Entonces, bueno, van teniendo diferentes vidas y los vais a ver luego en en su nueva plástica. Vale. Entonces, este tipo de materiales, ¿no? Estos son, que luego me lo vais a preguntar, si no me lo preguntan, me llama mucho la atención. Entonces, estos son rodillas rectas de hilo industrial y hay que encontrar en la industria que los produzca y cuando los produzcan, producen muchos. Entonces, si los encontramos, pues luego nos las dan en grandes bolsas, ¿no? Entonces podemos utilizarlo, pero hay que encontrar quién utiliza esa máquina, ¿no? Nosotros, lo que pasa, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo recogiendo la basura de todo el mundo, es que te llaman, te dicen, tengo mil bolis que no pintan, ¿los quieres? Y entonces, claro, si son mil, claro que los queremos. Entonces, yo antes buscaba los materiales, ahora los materiales me llegan, ¿no? Porque llevo unos cuantos años recogiendo de todo, entonces cuando a la gente le sobra algo, pues me lo das, me dan. Entonces, este tipo de propuestas tienen que ver más con la transformación del espacio urbano, habéis visto, pero que puede ser también la transformación de los patios, ¿no? El crear, tiene que ver con esas, por ejemplo, sombras poéticas, de las que hablaba Jorge esta mañana, que hablaba con las transformaciones. Estos son redes, en vez de ser, pues, tendales, como lo que comentaba Pablo, pues estos son, más bien, trabajo con redes que utilizamos mucho. Las utilizamos en patios, las utilizamos en transformación urbana, las utilizamos en jardines, ¿no? Colgando de todo tipo, ¿por qué es una...? Porque tiene esa parte del cambio de mirada, tiene esa parte de la psicomotricidad, ¿no? Que cuando estamos trabajando, por ejemplo, la lateralización, todo ese tipo de cosas, claro, todo lo que tenga que ver con cambiar los planos, y claramente estamos siempre trabajando aquí, estamos en un espacio como muy limitado. Entonces, intentamos abrir ese espacio, lo hacemos con dinámica de movimiento, lo hacemos creando instalaciones que de repente les necesitan trabajar con la parte trasera, con la parte alta, con la parte baja, ¿no? Y de esta manera estamos abordando todo lo que necesitamos a nivel de, bueno, a nivel de motricidad, por ejemplo. Todo lo hacemos así, y lo hacemos así en todas las necesidades especiales. Cuando un niño, por ejemplo, tiene problemas con la pinza o con la coordinación mano-ojo, con todo ese tipo de cosas, no le podemos hacer más de lo mismo, claro. No, o sea, decimos, no, como te cuesta, pues aparte de estar en el colegio y sufrir por ello, ¿no? Luego tienes tres horas más de apoyo para hacer lo mismo, ¿no? Trabajamos de todas las mismas que se nos ocurran, ¿no? Es que esto es como, pues esto se ha hecho toda la vida, ¿no? Se lo hacían las madres, mi madre cuando yo no comía de pequeña, me escondía la comida como fuera, ¿no? Todos nos lo han hecho para que comamos las verduras. Pues nosotros hacemos lo mismo, es decir, vamos a hacer, tenéis necesariamente que ser creativos si queréis atender las necesidades de vuestros niños, ¿no? Los niños que están con vosotros. Entonces, vamos a pensar de qué otra manera podemos hacer lo mismo. Y si están haciendo nudos de este tipo, o si están, haciendo construcciones de este tipo, están trabajando eso que necesitamos, pero no siguen rellenando papel y papel y papel, ¿no? Un formato A4 que el niño se sale, ¿no? Yo siempre digo, son unas frases que siempre repito, una es que siempre menciono la cocinita y la otra es que pienso que el papel A4 es bueno para las fotocopiadoras, pero no para los niños de infantil, necesariamente. Y estamos abusando mucho de ello. No digo que no se use, porque yo estoy de acuerdo con usar absolutamente todo. Pero no solo. Ese es el problema, ¿vale? Si nos pasamos mucho tiempo. Si tenemos un taco de hojas, si queremos demostrarle a los padres que los niños han hecho muchas cosas, porque en la clase de al lado salen con un taco de hojas así, y esa es la maestra, maestro bueno, ¿no? Y en el nuestro no, saquemos fotos. Saquemos fotos de las mil cosas que están haciendo los niños. Los padres lo entienden, pero se lo tenemos que explicar. Trabajo con miles de familias, con cientos de maestros. Os prometo que lo entienden. Habrá alguno que no, pero bueno, ya, bueno.